Oye mi guaguampón, sabroso Oye mi guaguampón, sabroso Como mi guaguampón, sabroso para ti Para ti mi chinabuela Como mi guaguampón, sabroso para ti Guaguampón, coromilla Como mi guaguampón, sabroso para ti Se baila San Juan y se baila aquí Como mi guaguampón, sabroso para ti Mi guaguampón, que para ti No, 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 no Como mi guaguampón, sabroso para ti Para ti mi chinabuela Como mi guaguampón, sabroso para ti Se baila San Juan y se baila aquí Como mi guaguampón, sabroso para ti Aguampón, guaguampón, coromilla Como mi guaguampón, sabroso para ti Igual guaguampón, que para ti Oye mi guaguampón, sabroso para ti